Plataforma LibreView LibreView es la nueva plataforma que trabaja junto con el sistema Freestyle Libre para mostrar la visión completa de los datos de glucosa de sus pacientes en la nube. Para tener acceso a LibreView, se deberá registrar en la página www.libreview.com. El registro es gratuito y puede realizarse desde cualquier computadora con acceso a Internet siguiendo las instrucciones de configuración. Para descargar los datos de glucosa de un lector Freestyle Libre, deberá de conectar este a su computadora con el cable USB. Con LibreView, podrá invitar a sus pacientes a configurar sus cuentas y ligarlas a la suya. Una vez ligadas, usted podrá ver cualquier dato de glucosa que su paciente suba, ya que los datos estarán disponibles a través de un sistema de manejo de datos seguro basado en la nube, lo cual le permitirá realizar un monitoreo remoto, invitando a sus pacientes a subir los datos de sus lectores desde casa para que usted pueda revisarlos en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, si alguno de sus pacientes requiere un mayor seguimiento, podrá señalarlo con un marcador en la plataforma para darle un manejo personalizado. El sistema LibreView le permitirá visualizar los reportes estandarizados del perfil ambulatorio de glucosa de sus pacientes de manera fácil y cómoda. Los reportes le ayudarán a educar a sus pacientes y demostrarles de manera sencilla el impacto que tienen sus acciones en el comportamiento de sus niveles de glucosa. LibreView es la plataforma que le proporciona la visión completa de los datos de glucosa de sus pacientes de manera fácil, segura y gratuita. LibreView.